La preocupación era palpable en el lugar, porque los familiares se encontraban a la espera de una actualización desde las primeras horas de la mañana. Los miembros de las Fuerzas Armadas no contaban con la autorización para otorgar más datos sobre lo sucedido durante el motín de este lunes. Estamos desde ayer esperando la información, pero no nos da ninguna información sobre nada, ni de los heridos, ni de los muertos, mucho menos de los vivos. Mencionaron que el director del SNAI, Guillermo Rodríguez, sería presente en el sitio para hablar con los familiares. Pero hasta la hora de cierre de esta noticia, el principal del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad no se mostró en el centro de detención provisional del INCA. Estamos esperando a que salga, pero no sale, no nos dan información sobre nada. No creo que se demore toda la santa mañana, ya vamos a llegar al mediodía y él no sale a darnos ninguna información. Finalmente, los uniformados del Ejército Nacional colocaron el listado oficial de personas fallecidas. Sin embargo, ninguno de los familiares fue notificado ni se encontraba en el lugar. Con cámaras de Rodrigo Velasco, Juan Fernando García, Periodismo Udla Channel.